Ya está disponible el último Marajá, que no el último Mahara. Un nuevo pack de misiones como el que ya vimos de Jack el Destripador para Assassin's Creed Syndicate. En este DLC ayudaremos al Marajá que vimos en el juego original a reclamar lo que soy yo por derecho. Vamos, sus tierras, sus dineros, mayormente sus dineros. Este DLC está ya disponible, como hemos dicho. Y bueno, en un futuro es posible que lo veamos en el canal, a ver si primero terminamos el Jack el Destripador. Pasamos a un vídeo que vais a ver en bucle porque es muy corto, son 30 segundos más o menos. Y bueno, es la forma de acceder al nivel de las vacas en Diablo 3. Este nivel solo está accesible durante este mes de marzo. Y es una especie de homenaje, ahora lo diré entre comillas, homenaje al fallecido Kevin Canny Griffith. Trabajador de... Canny, no creo que Cain Griffith. Trabajador de Blizzard, que falleció, vamos. Y bueno, yo no... O sea, a mí me ha parecido un detalle muy raro, muy raro, que digas como homenaje para honrar la memoria del buen Kevin. Vamos a poner el mundo de las vacas, el nivel, y que para poder acceder a él tienes que pillar su alma. O sea, su alma para meterte en el infierno. Estupendo detalle, Blizzard. Bueno, pasamos a Star Wars Battlefront, que prepara una nueva expansión. Esta vez, si no tenéis el Season Pass, es de pago, avisamos. Y bueno, es para este mes, pero todavía no fecha... No fecha, no tiene fecha todavía. Madre mía, que bien hablar. Bueno, esta expansión trae dos nuevos mapas. Las plataformas industriales de Zulut, que no tengo ni putida de dónde es esto. Y el palacio de Jabal Hart. Esto, el que no lo sepa, no sabe nada de Star Wars. No he visto a Star Wars en su puta vida. Habrá dos nuevos tipos de armas, no sé hablar hoy, no sé qué me pasa. Y dos héroes. El grito, que es el loser por excelencia. Es este que mata a Han Solo en la conversación en la cantina. Y Nien Numb. Este, por el nombre yo creo que no lo conoce nadie. Que es el copilote de Lando. Cuando Lando pilota el alcon milenario en la batalla de Friki, estoy pareciendo ahora mismo. Es la batalla de Endor, ¿vale? Hostia puta, que Friki, acabo de parecer, por favor. También conocido como el Caravagina. Porque tiene una cara de... Sí. Bueno. Lo dicho, sale este mes, todavía no tiene fecha. Y si tenéis el Season Pass, este DLC viene incluido, por lo que no tendréis que pagar nada. Y si tenéis la versión base del juego, vais a tener que pagar por esto si lo queréis adquirir. Pasamos a Ubisoft. Ubisoft que está a favor del mundo. Se ha vuelto a ver de Ubisoft. ¿Por qué? Porque recicla. Posiblemente esta es la noticia más patética de la semana y posiblemente del año. Tanto por el contenido, como por el bombo que se le ha dado y la estupidez en general. A ver, vamos a ver. Nos fijamos en el mapa del juego. En el mapa base. Y la topografía de Far Cry 4 y de Far Cry Primal son las mismas. Mismos mapas. ¿Qué quiere decir esto? Que la base de lo que está hecho el juego en sí, la base del mapa, es la misma. ¿Son los mismos mapas? No. No. No porque son temáticas distintas. No son los mismos mapas, como ha dicho mucha gente. No son los mismos mapas, pero sí, se han basado en la misma topografía. Vale. Dejando de lado esto, tampoco es la locura de la muerte, pero yo he leído en todo lo... Ay, Dios mío, Ubisoft, que ha reciclado los mapas, que son los mismos mapas, Dios mío. Y no, y no. Y lo más triste, lo que más triste me ha parecido a mí es que esta noticia ha salido en todos los putos medios de videojuegos más de 10 días después de la salida del juego. Yo no he podido tocar el juego todavía, pero se tardan 10 días en darte cuenta de que el mapa de Far Cry 4... El mapa, o sea, cuando tú entras al menos del mapa, el mapa es 90% visual el mismo que Far Cry Primer. ¿De verdad se tardan 10 días? ¿10 días? ¿10 días? Uy, otra vez. ¿10? ¿10 días? O es que aquí la gente no ha jugado o nunca ha visto el mapa, o yo que sé. Pero mucho han tardado. Para luego darle el bombo tan retarde. Bueno, pasamos a la fuga de cerebros, y esto lo llamo fuga de cerebros, que realmente es fuga de exclusividades. Empieza a haber rumores muy, muy fuertes de que el Gears of War 4 va a salir en PC. Teniendo en cuenta que el primero, bueno, la remasterización del primero, bueno, el primero en su día también salió en PC. Que la remasterización del primero ha salido en PC, y que Microsoft está pegándole una patada en la boca detrás de otra a Xbox One, quitándole exclusividades, yo apostaría a la mano de Sony a que, sí, a que este juego va a salir en PC. Así que es otra piedra más en la tumba de Xbox One. Y enlazamos, porque el portal DSOG, DSOG, revela en una lista de juegos que van a llegar a Windows 10, es Scalebound, ¿vale? Otro exclusivo de Xbox One, que también se va a ir para PC. Y bueno, lo mismo, fuga de cerebros, o la tontería de... No, es que Windows 10 es lo mismo para los dos, no, no es lo mismo para los dos, porque el que se ha comprado el Xbox One, se come una mierda a pinchar en un palo. Pero, bueno, la cuestión es esa. No está confirmado totalmente, porque esto es la típica filtración, pero lo dicho, con los, yo que sé, en su día tenía, pongamos, 15 exclusividades Xbox One, ya creo que tiene una o dos, todos los demás lo han anunciado también para PC. No me extrañaría nada que esto también. Y bueno, seguimos hablando de los creadores de Scalebound, Platinum Games, que, sencillamente, en los juegos por encargo les están saliendo de puta madre, o sea, están viendo un filón ahí, o son esclavos de Activision, o no sé. Porque vamos a ver. Transformers Devastation, juego aceptable. Para mí es bueno, pero, bueno, vamos a decir aceptable. Ahora están con el de las Tortugas Ninja, también trabajo de Activision, que se los ha encargado. Y empieza a haber rumores de que Platinum Games, para el lanzamiento de la nueva película de Spider-Man, también va a ser un juego de Spider-Man. Y yo creo ya que esto es la santa trinidad de la nostalgia, o sea, Transformers Tortugas Ninja y Spider-Man. Me falta la tostada con mafilla y mi abuela haciendo punto. Así de simple. ¿Será cierto que va a ocurrir esto? Yo diría que sí. Yo diría que sí. Ahora la cuestión es ver qué temática tiene el juego, si será temática película o no, ya veremos. Bueno, ahora hablamos de Dying Light, que como en su día dijimos, se les iba a liberar el sistema de creación de las herramientas del juego, básicamente, para que cualquiera pudiera hacer contenido. Y bueno, ahora ha salido, bueno, no sé si va a salir o ha salido ya, una actualización para Dying Light, Dying Light, Dying Light The Following. Clásicamente son cuatro mapas hechos por jugadores, ¿vale? Y la verdad es que como lo estaréis viendo en el trailer que han hecho para anunciar esto, hay de todo. Nos han puesto un juego de terror, un juego de toma de decisiones, parkour, supervivencia, y esto es solo el principio. O sea, si la comunidad modern se mete con fuerza en este juego, pueden hacer locuras muy, muy tochas. Y yo espero que ojalá sea así, porque ahora que estoy rejugando Dying Light para poder jugar, bueno, para poder hacerle serie a Dying Light The Following, guiño, guiño, vuelvo a decir lo que dije cuando jugué en su día, este juego jugablemente es una puta maravilla, que lo aprovechen, por favor. Y bueno, ahora vamos a hablar de No Man's Sky, que esta semana ha salido ya su fecha oficial de lanzamiento. Va a ser el 21 de junio en América y nosotros nos vamos a joder y a balear tres días más porque nuestro territorio está en el día 24. Un juego que tiene una pintaza, desde aquí Sony y yo le tenemos muchísimas ganas. Y bueno, tenéis ganas de explorar mundos, muy pronto vais a poder hacerlo. Y terminamos con Nintendo. Nintendo que a veces hace tonterías como lo del Nintendo Direct, no voy a decir nada del Nintendo Direct, bueno, sí que los cabezones de Metroid, madre mía, madre mía Nintendo. Pero a veces hace cosas que se te pone esa sonrisita y te sale ese brillito en los ojos de la magia de Nintendo. ¿Qué van a hacer ahora? O sea, básicamente están en negociaciones para poder hacer Beyond Good and Evil 2 para su futura plataforma Nintendo NX. NX. Y bueno, aunque por ahora la cosa no está muy clara, o sea, no están comenzando a negociar, podría llegar a ocurrir algo como con Bayonetta 2, que Nintendo meta pasta, que Nintendo meta mucha pasta y se lo pide como una exclusividad. O sea, molaría muchísimo, molaría muchísimo. Y ojalá, ojalá ocurra, porque lo que estáis viendo no es un tráiler que haya lanzado a Nintendo, es un tráiler de mierda que hizo Ubisoft hace siete años, siete años, y no hemos vuelto a saber nada de esto. Así que molaría mucho que la gran N reviviera esta franquicia y nos trajera la magia otra vez. Nada más. Pasad buena noche. Hasta luego.